Mi nombre es Juan David López y yo lidero un proyecto de base tecnológica que se llama The Classroom, en el cual ayudamos a los habitantes del Oriente Antioqueño a comunicarse con el mundo. Nosotros principalmente brindamos capacidades y habilidades para que las personas aprendan o mejoren un segundo idioma de diferentes tipos de servicios, tenemos clases personalizadas, grupales y focales y nos presentamos en Nueva Turismo con una serie de encuentros virtuales que se llama El Viaje de las Palabras o en inglés The Traveling Words, en el cual hacemos encuentros con turistas o viajeros de muchos países, entre ellos Suiza, Italia, Canadá, para que interactúen con nuestros ciudadanos locales y vean en ellos futuros potenciales y también cómo ellos piensan y qué necesidades tienen. Bueno, algunas de nuestras características que nos diferencian del mercado es que usamos una metodología alemana basada en la neurolingüística, dividida en cuatro módulos, donde primero le enseñamos a pensar, ese es el módulo cognitivo, que el estudiante aprenda a pensar y a desarrollar lenguaje antes de aprender a traducir, dejando de lado por supuesto el español desde los primeros pasos, el segundo es la expresión oral, que el estudiante pueda desarrollar su capacidad de comunicarse con alguien más, el tercero es comprensión lectora y por último tenemos la redacción profesional, esto pues sumado a que la experiencia es vivencial y que hacemos un acompañamiento personalizado a cada uno de nuestros estudiantes, guiándolos en el proceso, además brindándoles pues un espacio donde pueda practicar en los clubes de conversación. Bueno, estamos ubicados en La Ceja, en el C-Work, C-Work La Ceja, también nos pueden contactar pues por medio de redes sociales como The Classroom o The Classroom School y por medio de Instagram, Facebook o nuestro número telefónico 322-628-2067. Bueno, por último quisiéramos agradecer a todas las instituciones que hicieron posible esto, en especial a la Cámara de Comercio por ayudarnos a visualizar nuestros proyectos de valor. ¡Gracias!